Palavecino está haciendo una presentación en contra de Enrique Pedicone, ¿no? De Enrique Pedicone. ¿Cuál es su caso? El caso mío es Lucas Orlando Palavecino, mi hijo, que fue asesinado el 19 de abril del 2019 a las 9 y 30 horas de la mañana. ¿Usted está patrocinado entonces? Yo soy apoderado del señor. ¿Tres juicios políticos son los...? Tres juicios políticos. Contra el doctor Pedicone. Contra el doctor Pedicone y posiblemente la próxima semana inicie varios más. Pedicone basándose en el nuevo código penal, ordena la liberación de... Él ordena la liberación de Mario Ramallo, que era quien estaba con una cautelar, con una prisión preventiva, perdón. Lo libera porque dice que él se basaba en el nuevo código penal y que una persona no podía estar seis meses, más de seis meses, en prisión sin haber tenido un juicio previo. Y lo mismo hace con el asesino de Lucas, que es el que dispara a Nelson Leonel Ramallo. Yo por eso pido en este juicio político que la comisión remita pedido de informe a la Corte para que están copias actualizadas de todo el expediente. Porque allí vamos a determinar la gravedad institucional cometida por este magistrado que él en forma arbitraria, unilateral, decidió ser poder legislativo, poder judicial y poner en vigencia el código en el año... ¿Cuándo fue la audiencia? En diciembre de 2019, cortando la prisión preventiva. Y cuando el nuevo código está vigente acá en San Miguel de Tucumán a partir del 1 de septiembre del 2020. ¿Por qué en este momento? Porque yo soy abogado, tengo 40 años de ejercicio de la profesión, estoy representando a una organización de víctimas de la impunidad y ellos son los que me van llevando al estudio y me llevaron tres casos. No me pueden llevar la gran cantidad de gente que está.